El modo de máscara rápida nos ofrece otra forma de refinar selecciones. Este modo es bastante útil cuando tenemos una pequeña área por seleccionar y queremos manualmente pintar o definir el área a seleccionar sin tener en cuenta los rangos de color, como lo hacía la herramienta de selección rápida. Máscara rápida también es bastante útil para limpiar una selección previa que hayamos hecho con otra herramienta y que necesite un pequeño retoque. Voy a hacer una selección con una de las herramientas de más fácil uso, esta de selección rápida. Y vamos a querer seleccionar el sombrero de esta persona. Venimos entonces acá, acá y esta última parte. Entonces, se pueden dar cuenta que necesita ser retocada y podría tratar de refinarla con esta misma herramienta intentando sustraer de la selección. Pero también podría ser igual de rápido editarlo en modo de máscara rápida que se accede presionando este botón aquí en la parte de abajo de la paleta de colores. Esta forma de editar me va a mostrar la selección que tengo actualmente en modo de máscara que es otra forma de mostrar información sobre una selección en Photoshop. Al dar clic sobre este botón, las áreas en las que no se sobrepone este tono rojizo son las que tengo actualmente seleccionadas y las que están afectadas por este color son las que quedan sin seleccionar. En modo de máscara rápida puedo alterar lo que aparece en color rojo y lo que no. En otras palabras, lo que está seleccionado y lo que no lo está. Para hacerlo, voy a ir hasta la barra de herramientas y voy a seleccionar el pincel. Luego, importante, antes de empezar a usar el pincel tengan siempre presente que deben tener los colores predeterminados en este campo o sea, el negro y el blanco. Si están mostrando cualquier otro tono, pueden presionar la tecla D en sus teclados o dar clic sobre este pequeño icono para resetearlos. Cuando estoy trabajando en modo de máscara rápida no voy a poder pintar de ningún otro color que no sea blanco, negro y algunas formas de grises. Entonces lo selecciono, voy a acercar un poco la imagen y lo que necesito hacer es cubrir de rojo esta área que no quiero que sea agregada en la selección. Entonces, precisamente lo que voy a hacer se puede también configurar un tamaño de pincel tal y como lo hacemos para cualquier otro uso. Y vamos entonces quitando áreas de la selección que no queremos que aparezcan. También si miramos de cerca aparece un poco en la parte de la oreja como parte de la selección. Entonces vamos a querer cubrir un poco esa oreja dando repetidos clics sobre esta parte y aquí también en la parte final de la cabeza voy a dar control Z si nos equivocamos podemos dar control Z o podemos incluso pintar de el otro color. Por ejemplo, no fuimos muy lejos si tenemos algunas áreas rojas que queremos quitar podemos cambiar y pintar en lugar de pintar de negro cambiamos y traemos el color blanco adelante para empezar a restaurar. También pueden presionar la letra X para alternar estos dos colores. Ahora, por ejemplo, quiero pintar de rojo estas pequeñas áreas presiono la X voy a reducir el tamaño del pincel para trabajar más cómodamente y le voy a aumentar un poco la dureza de la misma forma para pintar de rojo estas áreas que no quiero que sean tenidas en cuenta por la selección. Aquí en la oreja necesita otro pequeño retoque miremos en la parte de atrás parece que está bien arriba vean como en la selección también está esta parte de atrás del fondo de este tablón entonces lo que vamos a querer hacer es pintarlo de rojo voy a aumentar el tamaño del pincel no tanto para coger rápidamente estas áreas grandes y a medida que me acerque al sombrero lo voy a reducir de tamaño y continuamos refinando de esta forma le voy a bajar la dureza un poco más para remover esta pared de la selección rápidamente y estoy pintando con mouse por eso me demoro un poco más de la cuenta en conseguir en conseguir resultados precisos entonces bueno voy a alejar y pueden ver que a grandes rasgos tenemos seleccionado el sombrero que es lo único que no aparece en tono rojizo si les confunde un poco aún saber que está seleccionado y que no está seleccionado pueden volver al modo normal dando clic sobre este mismo botón y se pueden dar cuenta que lo que está seleccionado es efectivamente el sombrero volviendo al modo de máscara rápida puede suceder también que la imagen sobre la que ustedes estén trabajando y que requiera este modo de edición de máscara rápida presente demasiados tonos rojos en el fondo y confunda saber lo que está seleccionado y lo que no lo está pues este color para contrastar también puede ser editado si dejamos oprimida la tecla shift y damos doble clic sobre este botón de máscara vamos a traer este esta ventana de diálogo que nos permite dar clic sobre este color rojo y seleccionar otro mate como este verde fluorescente damos clic en ok y al volver al modo de máscara rápida pues es un poco más evidente lo que está seleccionado y lo que no lo está miremos aquí voy a pintar de verde esta este rayón que aparece acá y de igual forma esta salida en el sombrero y cuando estemos listos salimos de máscara rápida presionando el mismo botón y ya podemos hacer cualquier cosa con este sombrero por ejemplo ir a ajustes tono saturación y cambiarle el color por ejemplo bueno muchas otras cosas que vamos a revisar más adelante en otros videos que componen este curso terminamos esta parte y continuamos en el próximo video tutorial en el próximo